Compadrito Gallinazo Compadrito Gallinazo Mis caballos se han perdido Compadrito Gallinazo Mis caballos se han perdido Pienso que usted lo ha comido Porque en su casa siento olorcito Pienso que usted lo ha comido Porque en su casa siento olorcito Yo no he visto a su caballo Todo el día no hay paqueado Yo no he visto a su caballo Todo el día no hay paqueado De mi casa ese olorcito Ha sido de su sorbita De mi casa ese olorcito Ha sido de su sorbita La fuerza del sabor A Fernando Constante y su clave de oro Compadrito Gallinazo Compadrito Gallinazo Mi caballito Gallinazo Mi caballo se han perdido Compadrito Gallinazo Mi caballo se han perdido Pienso que usted lo ha comido Porque en su casa siento olorcito Porque en su casa siento olorcito Porque en su casa siento olorcito Ya recuerdo compadrito Su caballo está en la esquina Ya recuerdo compadrito Su caballo Su caballo está en la esquina Agüitando a las potrancas Como zorro a las gallinas Agüitando a las potrancas Como zorro a las gallinas Cierra de mi mamón Labelerón Que va atrás Arriba mi suena Quedadplan Arriba mi suena Quedad Rúsica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!